La Virgen tendrá un hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de Enero 2 de 2022, según San Mateo. Libro de la Generación de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abram. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Minadad. A Minadad engendró a Nahazón. Nahazón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Gesé. Gesé engendró al Rey David. David engendró de la que fue mujer de Urias a Salomón. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Bia. A Bia engendró a Azafat. Azafat engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatam. Joatam engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abram hasta David, catorce generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de juntarse ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Mientras estaba pensando en esto, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor, por medio del profeta. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado, José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Cristo está entre nosotros. Está y estará. Estamos en el domingo antes de la Navidad. Nuestra Navidad la vamos a celebrar con el favor de Dios el próximo 7 de enero. ¿Cuántas cosas que podemos hablar el día de hoy? La primera que realmente no le hace falta a la reina, porque ningún lacayo puede acercarse siquiera o herir a la reina de ninguna forma. Ningún ateo, ningún hereje puede hacerle ningún daño. Pero vale la pena para aquellos que tienen dudas y son de recta intención. Aclarar que José jamás conoció, en el sentido semítico, a la Santísima Madre de Dios. Era una cuestión absolutamente impensable. José, una persona mayor, un anciano literalmente, el pariente más cercano de la Santísima Teotocos y siempre Virgen María, que movido por el Espíritu Santo reclamó el ser desposado con ella. Ciertamente no la iba a tocar, mucho menos después de haber escuchado que lo que se había engendrado ahí venía del Espíritu Santo. La segunda cosa que es muy interesante es ver la genealogía del Salvador. Son 14 más 14 más 14. Son un total de 42 generaciones y unos 1850 años en esas 42 generaciones. Generaciones de vida corta para, en general, una corta vida en 42 generaciones para llegar a 1850 años, más o menos, pues son pocos años. En realidad no son vidas largas. Pero cabe hacer notar que San Mateo empieza con Abraham, con el padre de la fe. Y a través de Abraham, en la familia humana de Jesús, por parte del papá putativo, porque no sabemos bien, vemos bien que San José no tuvo nada que ver en la carne para que naciera Jesús. Encontramos precisamente prostitutas, extranjeras, asesinos, adúlteros, como somos todos nosotros. A Dios no le dio asco y, por el contrario, quiso venir a nacer en esa familia. Una familia que podríamos nosotros actualmente decir, pues, verdaderamente que no faltaban aquellos tremendos, ¿verdad? Esos moneditas de oro que de veras hacían estragos. Sin embargo, ahí Dios se dignó nacer. El tema de hoy, sin embargo, es que la Virgen tendrá un hijo. Desafortunadamente, nuestros hermanos romanos, últimamente ya hará cosa de unos cien años, y hace mucho tiempo más, mil años atrás, dejaron de lado la Santa Biblia canónica que ellos tienen, que es la misma nuestra, que es la Septuaginta, con el Nuevo Testamento en griego. Lo dejaron de lado. Y se fueron detrás de los protestantes, de sus hijastros reformados, para recuperar la famosa Biblia Stuttgartensia, que desafortunadamente fue recopilada en el año 1000, más o menos, por judíos, que tenían ya una conciencia muy clara de ir en contra de Cristo. De forma tal que, precisamente en el profeta Isaías, leemos en la Estudgartensia, en hebreo, que dice, una doncella concebirá, la cita del Evangelio de hoy. Pero en nuestra Biblia canónica, la Biblia de la Septuaginta, dice, hopártenos, es decir, la Virgen. Y esto es algo muy relevante, porque si es Virgen, ¿cómo va a concebir? Es imposible. Últimamente, en todas partes del mundo, se buscan estas noticias, donde hay una serpiente que por sí misma puso huevos y germinaron, un cierto tipo de ave que en una parte, por sí misma, aparentemente, puso huevos y germinaron. Estamos hablando de reptiles. De ninguna manera estamos hablando de un mamífero y mucho menos superior. Cosa imposible. Por eso cabe la explicación del ángel. Lo que se ha concebido, el que se ha concebido ahí, en el vientre de la Santísima Madre de Dios, es Dios. Es generación de Dios. Virgen antes del parto. Virgen durante el parto. Virgen después del parto. Eso significan las tres estrellas que tiene siempre la Santísima Teotocos. Y qué desgracia recordarme de aquellos amigos tan queridos, teólogos, jesuitas y otros, que me decían en su tiempo, y a mí no me sorprendería que la Virgen hubiera tenido más hijos. Y es que dicen esas cosas por una absoluta ignorancia. Pero desafortunadamente ese es el magisterio que muchos de los hermanos romanos y los hermanos protestantes tienen a su alcance. Ofenden, si se pudiera, ofenden a la Santísima Madre de Dios. Ofenden a la Santísima Trinidad. Y se alejan de Dios precisamente por esa suspicacia que no viene de sus propios corazones, sino que es instigada por el demonio. Dios, hermanos, hoy que estamos a punto de celebrar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo en la carne, es un buen día para pedirle a ella la Madre de Dios. No nuestra Madre, queridos hermanos. Aunque sé bien y tengo presente que en el Evangelio de San Juan, el propio Jesús le dice a su madre, Madre, ahí está tu hijo. Pero San Juan amaba profundamente al Señor. Tanto que estaba dispuesto a morir por él. Y no con habladas como Pedro. Pedro le había dicho la noche de su prensión, yo voy a morir por ti. Y no cantó el gallo dos veces cuando él ya lo había negado tres. Ya está con maldiciones. Pedro salió corriendo, pero sin embargo, Juan estaba al pie de la cruz. El día que tú te conceda a Dios poder estar al pie de la cruz sufriendo junto con la Santísima Madre, entonces podrás pensar que realmente te pareces un poco a su hijo. Pero mientras tanto, sugiero que por respeto, no por falta de amor, ni por falta de ternura, por respeto, digamos de siempre, Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María. Que ella en su amor interceda por cada uno de nosotros. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.